hola estar divino bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena vamos a comenzar con tu lectura para el día de hoy son lecturas completamente generales y más que eso a temporales así que cuando sea el momento llegar a ti de alguna manera eso te lo puedo asegurar muy bien les quiero comentar a los nuevos que utilizó la campana la campana en la vibración de la campana así que es una energía de altísima frecuencia sí y más cuando está una medium trabajando y una medium de mí de mí modestia aparte pero de una medium parlante si vamos a decir una media un parlante o de incorporación donde la asistencia de clara del oriente y nivel del oriente pertenecen a este equipo casi que 24 por 20 24 7 están los otros guías espirituales bueno muy bien si te interesa estos temas busca el canal tarot medio a temporal después busca la lista de reproducción conversando con una medium y ahí tendrás toda la historia de clara del oriente de cómo soy de por dónde pasé por la iglesia evangélica por la católica por recorrí mucho mundo mucho mundo y solita con una mochila encima porque no sabía lo que me pasaba y nadie sabía ayudarme entonces si tienes estos tipos de problemas busca información ahí bueno también quiero darte las gracias por tus me gustas por tus comentarios sí y qué más bueno fundamental cuando haga toque la campana por favor ser divino agradece si por favor te lo suplico agradece toma ese sonido esa frecuencia esa vibración altísima de la campana la toma te concentras rezas meditas como a ti te gusta no importa el cómo importa la intención de tu corazón si si tu corazón es puro y agradeces por todo es casi que diría el punto inicial para que tu vida cambie así que tu vida empiece a adquirir todos aquellos manifestaciones que tú tanto sueñas ahora sin ser divino va campana es concéntrate muy bien mensaje para mi ser divino por favor cuál es el mensaje que tenemos para ti en el día de hoy mensaje para dejar divino que salte la energía vamos a ver qué tienen tus ancestros porque también acá puede haber mensajes de tus ancestros o tus personas que ya te ofendieron si a estar yo canalizadora total puede ser mensaje de donde sea que necesite sí muy bien salió una sola y está costando su energía hoy qué bonito más allá de la iluminación una gran un gran despertar si un gran despertar un gran momento de gran transformación wow y esa transformación te va a llevar a un éxito absoluto si mira cómo vas a andar como que despertando de algo si o entendiendo algo muy importante es como que vas a entender vas a entender o estás en proceso de entender si estás en ese proceso de empoderamiento de de reconocimiento wow un trabajo personal de reconocimiento wow casi que me voy a aplaudir mira esto hoy tenemos una energía que por favor la utiliza así la abundancia y la plenitud 10 de oros y reina de oros guau déjame decirte que estás estás buscando una situación económica que quiere salir del estrés abajo del mazo tenemos el estrés estás buscando la manera de salir de un momento complicado diría yo en la economía sí en la economía y déjame decirte que tienes como tienes como una meta fija tienes como una meta fija fija te manifestaste algo en lo económico y acá vamos a hablar de economía porque tengo muchos oros acá hay como mucho éxito ahora clarifícame la última es como que estás estás ardivino buscando la libertad financiera total muy bien el mago y el 3 de espadas la manifestación que estás haciendo desde desde la tristeza hacia la manifestación hacia el universo pero este es una tristeza entendible o sea en este caso no juega negativo para ti si es una tristeza como es común decir basta ya estoy harto harta de determinada situación me voy a transformar para alcanzar lo que quiero tengo una mente súper positiva fundamental que tengas una mente súper positiva tienes acción eres una reina de bastos tomas iniciativas de disciplinas te orientas te orientas estudias para salir de un tiempo o de un sentimiento de 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 frustración si sale de ese momento de frustración y empiezas a manifestar lo que tú quieras en la existencia tengo el número uno y el número veinte en tus dos laterales de tu lectura es como que vas a hacer un proceso rápido es aceleradísimo es mucho mucho bastos acá mucho mucha iniciativa muchas decisiones es como un proceso rapidísimo para encontrar ese reconocimiento o aceptación también de todo aquello que te niegas dentro de ti la clave de tu sanación de tu crecimiento en este caso es dejar fluir no es tanto de de ok es de que te animes a ser quien eres es que saques tu luz y que saques tu luz a que es tu brillo en poderes muestres quién eres no te quedes en el lado de pesimista o tímido o tímida no 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 aquí tú te levantas y tú te levantas y dice eh eso una mala palabra iba a decir eh se terminó ese tema yo ahora voy a por lo mío quiero si quieres una un amor una familia lo que sea que tú quieras tú vas a lograrlo con esta carta de la abundancia guau mira la primera carta que está bajo el tumazo es el comienzo de un regalo de dios es como que viene por destino divino si es como la recompensa es como la gran recompensa ahora deja de juzgar deja de juzgar tu lado menos luminoso o sea deja de juzgar por ejemplo cuando no te animes a ser quien eres o no te animes a ser tan empoderado deja de criticarte porque este tres de espadas es como una una un golpe o un sac en la nuca que te haces tú mismo es como que te traicionas a ti mismo si me cayó una carta las sombras esta es una sombra que tienes y esta carta también por eso estaba observando tú aquí arriba todavía tienes tus sombras si es como que estás peleando todavía con esa parte negativa tuya estás peleando así que te aplaudo porque luego tengo el mago y el mago me dice bravo ser divino porque vas en un excelente camino simplemente no vas a retroceder no te retroceda porque digamos que el camino ya está alumbrado si ya está iluminado tengo celada de pentáculo la cuestión es que están ahí para ti esto es en general ahora voy a preguntar sobre algunas personas en tu vida caballero de copas y reina de copas chicos aquí parece que vamos a hablar de amor si tengo una persona y otra persona esto está vacía así que hay una persona que te viene a hacer una propuesta de amor guau mira esto lo que es una propuesta de amor no sé si es del pasado que pero esto está en el pasado es como que viene totalmente sí digamos que hay esta persona es muy es como que es como que se transformó del todo hablando de una persona de tu interés o de alguien de tu entorno si es una persona que va a venir con intenciones de apoyarte y cuidarte si tú sabrás quién es porque es una persona súper súper emocional y súper tierna y al mismo tiempo es un emperador césar divino es un líder no va a venir con chiquitas no va a venir con chiquitas a esta persona va a venir con mucha orden y mucho llamando ahora voy a preguntar cómo vas a tomar esa actitud tú sí pero esta persona a pesar de ser un emperador viene con la intención de consolidar de consolidar desde desde la seguridad si viene con intención de dar seguridad de dar templanza me dicen porque tiene la templanza que no tengo bueno viene con la intención de asegurar algo contigo puede ser un amigo una amiga puede ser alguien que te apoya mucho la característica de esta persona es que sabe lo que quiere esta persona sabe lo que quiere no anda con chiquitas es un hombre que un hombre una mujer que tiene éxito porque está acá marcado por el éxito es una persona que ha tenido una gran cambio en su vida así vamos a preguntar por qué ese cambio qué cambio tuvo en su vida esta persona qué cambio cuál es el cambio que tuvo clarifítame eso ahí opa el loco el cambio que tuvo es salir y jugársela o sea salió del emperador al loco salió de una situación que no le gustaba salió de una situación que lo tenía muy cansado o cansada y se va a jugar por ese amor que tiene por ti o por esa amistad o por esa sensación es como que quiere todo contigo si este este loco viene no como aventurero sino como arriesgado es como es como que se cansó se cansó y viene a traerte mucho viene a cuidarte la emperatriz esta persona viene a ver no me habla de pasados acá pero es como que viene a trabajar en la relación y lo que antes no hizo lo quiere hacer ahora tengo la emperatriz y el emperador si tengo la pareja es una pareja que está destinada así así que por más que no te guste esta pareja va a continuar ahí a tu lado vamos a ver qué haces tú después si es un comenzar nuevo es un una propuesta nueva es una situación que te va a regalar algo valioso algo que tú esperas si tengo muchos número uno y el loco número cero es como un recomenzar de cero es como es como una persona clarifícame las de oro que es puede ser un anillo un compromiso o también una propuesta desde el lado económico pero en este as de oro la cuestión es que lo que la o sea la resolución la tomas tú si ese comienzo no viene del exterior viene de ti es como que tú tomas la iniciativa de recomenzar o una nueva relación o esta relación que había estado puede ser si es tu parejita de que tienes tu pareja es una relación que se renueva así es como que hacen nuevos votos si es como que se reestructura nuevamente verificame las de oros hoy hablamos de amor en la lectura así que bonito me encanta pero no me sale la carta de las de oro y para cuando hacía tiempo que no me tardaba bueno solo estas a ver las de oros tres de oros y cuatro de oros madre mía ser divino el cuatro de oros es una persona que piensa mucho en el dinero piensa mucho en el dinero y viene a ser equipo contigo en cuanto a la economía quiere por ejemplo hacerte una propuesta si esto es tu personita especial viene a hacerte una propuesta como decir algo así bueno vamos a poner tanto tú y yo y vamos a trabajar juntos en un emprendimiento o sencillamente compartir gastos o algo así pero esta persona le interesa mucho solucionar ese problema del dinero esta persona se presenta como emperador del emperador siempre está preocupado con como se dice cuando se preocupa con que la familia no le falten los sustentos ahí está y como tu carta tiene la carta tuya es la abundancia tú también estás en esa energía es como que se encuentran en la misma energía en la misma frecuencia puede tratarse de un trabajo si acá hay mucho reina de bastos y el esto puede ser trabajar que comiences un proyecto mira nuevamente el site de oros vas a estar dando mucho muchos regalos vas a estar ayudando a familias vas a estar ayudando a montones de personas a recomenzar puede ser que estés armando una empresa si puede ser que vayas a dar trabajo a muchas personas si eres un emperador que tiene abundancia que va a comenzar cosas nuevas lo único problema que veo acá es que no te dejes sucumbir por las dudas en el momento en que las cosas empiezan a andar bien no cuando las cosas empiezan a andar bien hay aquella persona que dice dónde está la mala dónde cuándo va a llegar la parte mala bueno eso no no te permitas eso clarifícame el 3 de espada vamos a preguntar por qué ese 3 de espada y porque esa duda de esa sombra que te va a acoplar más adelante si vamos yo te doy herramientas para que tú puedas y no saltan las cartas hoy están está como tensa tu lectura hoy pero tensa pero interesantísima porque pocas veces yo hablo de dinero en el canal muy pocas veces de dinero energía para el 3 de espada gracias 3 de espadas mira tú porque ese 3 de espadas muy bien tenemos el 2 de oros la suma sacerdotisa ya te explico y el 7 de espadas la mentira tú tienes miedo mucho miedo a que que te quiten el balance que estás teniendo ya en tu vida yo te dije que tú ya vienes abundante ya estás en una etapa en que ya entiendes muchas cosas tu gran miedo es que por ejemplo vamos a poner hipotéticamente que esta persona que viene este emperador que te quite la independencia te quite te quiera controlar porque la sacerdotisa no permite eso la sacerdotisa es una energía de libertad de fluir de ser sola de hacer sus cosas por sí misma por sí mismo es una persona completamente independiente en todos los sentidos es la persona más sabia del de no le interesa estar con alguien o estar solo o sola así y tiene terror si es un socio del tema laboral tiene terror que te engañen que te estafen que te mientan y y ahí está tu desbalance si yo no veo yo no veo voy a preguntar si hay posibilidad de que te traicionen o algo así vamos a preguntar existe la posibilidad de la traición nuevamente en estas relaciones puede ser en cualquier ámbito si social amistad familia hermanos no mira caballero de oros no hay no hay ninguna chance de que esta persona o esta persona que tú estás pensando venga con mala intención mira te trae el oro ya te lo había dicho viene la propuesta no solamente económica sino la propuesta de compartir sus es como es como que estuvo es como que están en un nivel económico muy descansado sí entonces esta persona viene a compartir eso contigo interesante me gusta mucho pocas veces me yo pocas veces hablo de dinero acá en el canal pero acá hay mucho hay emperatriz emperadora abundancia éxito la reina de bastos que es una reina muy trabajadora muy emprendedora muy activa proactiva caballero de oros que te trae la propuesta que te viene con toda la intención de colaborar contigo no viene con intención mira viene con intención de dar de dar mira esta carta por favor viene con intención de dar qué bonito felicidad hay por favor ser divino te asumes mira lo que el problema que tienes perdónate ser divino aquí te estás abrazando hay algo que tú en el pasado se sabían sentido esto pero como no me había salido ninguna carta de pasado yo quedé quieta pero sí en ti sí que con este 3 de espadas hay algo que tú no logras perdonar del pasado puede ser un mal negocio un fracaso económico puede ser un fracaso romántico hay algo que tú no logras soltar aún sí por el 4 de oros aquí no veo que aquí no veo que haya dramas no lo veo no va a existir problemas de ningún tipo de cualquier manera voy a la al tarot del día después de la época después quiero preguntar básicamente sobre esta pareja así sobre esta sobre esta emperador y emperatriz es como que son almas gemelas vienen a cumplir un gran propósito en la vida ya estos grandes yo veo energías de personas grandes de personas que ya pasaron por mucho clarificame la emperatriz y la emperador por favor qué va a pasar con esa pareja ay dios mío querido mira eso mira todas las cartas que tengo en la mano me sale el dos de copas que te acabo de decir las almas gemelas el día después ustedes se van a dar ese abrazo tan sentido tan fuerte se van a se van a aceptar mira está el gatito blanco se van a aceptar es un es un reencuentro es un reencuentro que va a ser casi que milagroso sí porque viene en todos los sentidos viene como como un milagro para ti si es una ex persona de tu pasado esa persona deja suelta su exactamente mira esa persona nuevamente el caballero de copas y es como muy repetida tu lectura mira qué belleza mira qué belleza ser divino caballero de copas y caballero de copas en esta carta o sea en el día después ese caballero ya te entregó los sentimientos ya te dijo bueno será ser divino yo quiero tener algo serio contigo yo estoy dispuesto a pedirte perdón por lo que hice en el pasado puede haber sido un un aventurero en el pasado esta persona aventurera como que no quería los compromisos muy serios y ahora viene como caballero de oros viene lento es verdad quizá eso es lo que más te molesta porque viene muy lento lo que pasa que está saliendo de una gran torre si esta persona está saliendo de una gran torre caballero de espada la comunicación se va a dar si ustedes tienen si ustedes tienen contacto cero esta persona hace lo imposible y lo imposible también para darte excusas para poder verte esta persona quiere verte personalmente ya como que no no quiere solamente whatsapp internet no 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 esta persona va a trabajar en la relación y lo va a hacer con todos y es como que ya dice bueno llegó la hora de hacer lo que tengo que hacer porque se va a comunicar se va a comunicar y va a ser casi que un antes y un después porque 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 la energía que te termina tu lectura es la existencia número uno es como un nuevo mundo ustedes dos van a descubrir esa nueva cuestión ese nuevo empoderamiento de los dos juntos como un equipo es algo que tú siempre soñaste si este dos de copas es algo que tú siempre anhelaste mucho sí y es como que se te da dando ese sueño si se te trata de temas económicos lánzate literal es una orden lánzate porque tienes el éxito asegurado si estás sin trabajo o algo así bueno te va a llegar como un gran cambio de la vida así porque va a ser casi como una bendición de dios es mucho dinero acá mucha prosperidad la prosperidad se trata estoy mezclando porque te voy a hacer una síntesis es algo nuevo en el canal después de esto tenemos las cartas del oráculo de las vidas pasadas al divino así que espera ahí porque esto está muy interesante no creo que no te estaba mostrando el oráculo de vidas pasadas hay esta relación carmática mira eso bíblico las finanzas esta tendría que salirte para ti hoy sí porque estás como muy con el tema muy enfocado en las finanzas también vamos a hacer un resumen de tus energías y yo decidí hacerlo de esta manera para dar una conclusión final a tu lectura mira cómo vamos a hacer sencillamente lo dejamos subir tomamos dejamos que la espiritualidad tome el control y ahora vamos a hacer una síntesis de esta manera la cuestión del empoderamiento está ahí está para para que lo tomes esas esas cómo te voy a decir esta energía o ese emperador está frente a ti directo y literal wow te trae como te dije un comienzo nuevo hasta puede ser un anillo de oro porque acá habla de oro un compromiso se va a lanzar y se van a lanzar ambos a esa nueva aventura juntos wow tú le vas a decir que sí la reina de copas tú le vas a decir que sí a esa propuesta esta propuesta también viene a pasos lentos lentos pero seguro es como un perdón es como sanar algo pero esta esta persona yo estoy hablando de amor o este muy muy con el tema romance esta persona va a insistir no se va a no se va a a poner pausa en ningún momento tengo cartas de pausa esta persona no te va a soltar por nada del mundo ser divino te va a demostrar esta persona te quiere demostrar la gran transformación que hizo en su vida es como que es otra persona también te va a te va a hacer te va a presumir te va a presumir un poco del éxito que ha alcanzado quizá en otro momento no tenía ese éxito y ahora lo tiene es una persona que ha sufrido estoy hablando solamente de tu personita especial es una persona que ha sufrido mucho si ya te esconde y te muestra solo sonrisas una persona que se dedicó mucho tiempo a trabajar y a trabajar y a trabajar quiere una nuevo comienzo contigo una nueva existencia te va a te va a hablar de sentimiento desde el alma si se te va a declarar así de una manera única mágica vas a quedar así wow esto no me la esperaba va a trabajar en la relación o sea no solamente va a ser bla 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 sino que va a poner la mano en el en el arado y se va a poner a trabajar para reconquistarte si es el caso no si es una relación que comienza wow esta relación viene con mucha abundancia con mucha felicidad si desde todos los ámbitos la comunicación es es como que esta persona es muy estratégico o quizá poco expresivo en los sentimientos pero es como que sabe que te tiene que conquistar a través de las emociones va a venir a decirte que quiere ser equipo contigo que no quiere más las cosas en soledad y te va a prometer que en esta vez que es el caso no en esta vez se va a comportar wow cuando sale la carta del mentiroso porque antes hizo macana tú vas a dudar en un principio te vas a poner muy a la espera y ver qué hace si vas a esperar no vas a tomar sí sí estás acá con como esta energía que te hablé de la suma vas a decir bueno vamos a ver qué tanto bla 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 y que realmente hace sí porque decir todo el mundo dice pero quiero saber qué es lo que esta personita va a hacer tú ya como que no quieres lo mismo de antes si es el caso si es una persona nueva es igual es como que tú no quieres que nadie venga a estropear esa felicidad que tú ya tienes como suma sacerdotisa o como emperatriz su carta de vidas pasadas me pone nerviosa la primera carta que me sale es la espiritualidad y la religión bueno hablando de vidas pasadas ser divino en en tu vida anterior o en alguna de tus vidas anteriores porque si no crees en esto por favor simplemente tómalo como en esta vida presente si las vidas pasadas nosotros reencarnamos eso te lo puedo asegurar porque te lo puedo asegurar o sea ese ese dicho que dicen el que se desencarnó nunca volvió para contar cómo era bueno eso aquí en este canal no hiciste porque aquí yo he hablado con muchos muchos que han estado en el otro lado o que están en el otro lado de la otra dimensión bueno vamos a trabajar con estas cartas mira tienes la espiritualidad y tienes como una fobia al amor mira esto tienes como un yo casi diría que tienes como un pacto en una vida pasada de no dedicarte al amor en pareja o como una cosa así por eso es que muchas cosas se te traba en lo romántico si figuras de autoridad en el futuro wow vas a hacer yo diría que un gran servidor de la espiritualidad porque veo mucha voy a decir voy a decir algo que para va a ser para algunos y ahora voy a sacar cartas para de tus energías para clarificar esto para algunos de ustedes veo como un pacto que se hizo en una vida pasada de no enamorarse y dedicarse a la espiritualidad solamente como como un cura como una monja común como es como un pacto general si es como por eso que hoy tienes algunas obvias y mucho tiene que dar con el amor puede ser con el amor de pareja o la o la necesidad de dar mucho amor acá no es una cuestión de puede ser miedo al amor puede es una fobia pero también tiene necesidad de dar o que te den amor hay algo de eso es quiero saber por qué la espiritualidad y la religión oh my god la espiritualidad y la religión tú tuviste casi que diríamos casado o casada en una vida pasada con la espiritualidad por eso digo que puedes haber sido un pacto de servicio espiritual o religión si la espiritualidad de religión son dos cosas diferentes pero acá lo dice completo una persona muy dedicada a la fe ok te abrazaste a la fe pero eso te hizo una persona aislada y una persona incrédula así incrédula desconfiada una persona desconfiada de el amor por eso en esta vida tienes con esa fobia hacia el amor vamos a ver qué te dicen tus energías a ver clarifícame esa fobia de fobia a qué fobia a qué a la magia el mago y la plenitud es como que tienes miedo de tener mucho increíble es como que tienes miedo miedo al éxito ahí está la palabra tienes miedo en esta vida al éxito tienes miedo de tener mucho y perderlo tienes miedo de por ejemplo de tener un gran amor y que te dure poco acá hay un tema de duración acá hay un tema de qué wow clarifícame eso no hay sombras que no no hay sombras que no puedan ser alumbradas con luz y amor aquí te tienes que que relacionar a de esa manera no hay sombras que no puede ser iluminada por la luz aquí hay luz pero es como que tú te dejas gobernar por esas sombras por esos miedos y en la vida romántica y en la vida familiar también porque te está afectando mucho y en la vida de la abundancia yo te acabo de decir es como que tienes miedo a ser abundante quizá repito quizá en tu vida anterior o en tu vida de infancia te enseñaron a que hay que ser humilde para ser religioso o espiritual y la humildad ser divino no tiene nada que ver con la espiritualidad tú puedes encontrar un ser divino muy humilde y completamente rico y próspero y millonario y puedes encontrar una persona que vive en una situación muy carenciada que es arrogante es envidioso y es negativo o sea que la es que la la abundancia y la muy la humildad van juntos una persona humilde no se va a dejar que se le suba a la cabeza el dinero o lo económico porque él sabe o tú sabes y tienes que aprender que la energía de la el del dinero es un medio para un fin o sea no está mal no es pecado ser abundante quien les dijo que hay que ser pobre o carente o humilde para ser aceptado por la espiritualidad ese es un mito que ya les digo que no es real es algo que la iglesia con todo respeto la iglesia en su momento incrustó enseñó modificó atomizó con ese miedo para que para que ustedes no quisieran ser abundantes literal en el futuro en esta vida o en otra tú vas a ser un ray de espada una figura de autoridad una figura que da órdenes una figura que sabe lo que quiere vas a aprender acá en esta en este momento y en la siguiente vas a venir a ser casi que diría yo un gran comunicador si un gran comunicador o comunicadora de temas espirituales o comunicador de cualquier cosa vas a ser un emperador repito 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 el emperador es aquella energía que gobierna es el del arcano de la del tarot es el arcano que gobierna todos y se tiene más poder o sea que vas a tener una figura de poder en esta vida si tú no crees que esto puede ser en otra porque a veces no queremos yo por lo menos siempre digo que yo no quiero volver a reencarnar en la tierra quiero reencarnar en otros mundos más evolucionados donde donde predomine el amor pero eso no va a estar en en nuestras manos todavía tenemos cosas pendientes vamos a tener que regresar voy a preguntar eso qué cosas pendientes tienes del pasado para resolver qué cosas pendientes tiene mi ser divino el disfrute tienes pendiente el disfrutar el disfrutar de tus ganancias de tus recursos esta persona ya trabajó y ahora se va a disfrutar yo dije que traes tú de otras vidas que tienes que aprender no sabes amar o tienes miedo de amar con lo romántico y tienes esa fobia y a pesar de todo eso se complica porque si eres abundante tienes miedo de perder no lo sabes disfrutar la abundancia hay que saber disfrutar viajar pasear compartir porque una abundancia que está encerrada en un banco una cuenta bancaria altísima y que no colabora con nadie pues esa energía es como que se queda y se pierde y es un gran karma si sardino si tienes como ayudar ayuda con lo que tengas no necesariamente tengas que ser millonario para ayudar no ayuda con lo que tengas con lo que no con lo que te sobra así en la caridad en la caridad está la salvación si tú no sabes tener abundancia aprende pues aprende aprende que la vida amorosa es abundante que la economía es abundante y suelta esa fobia de carencia suelta esa 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 idea que te han impuesto de que para ser próspero tenías que ser o mentiroso o mentirosa muy bien en el futuro en esta vida o en otra vas a aprender a disfrutar vas a tomar los sentimientos que se te ofrecen vas a aprender a disfrutar aquí estás tomando del sentimiento vas a aprender y lo vas a hacer casi que diría yo con con alegría así comienza ahora ser divino a disfrutar lo que tienes comienza a disfrutar de tu familia comienza comienza a disfrutar lo que tienes mira a tu alrededor y y disfruta la observa tus conversaciones el consejo de los ángeles para tu día de hoy es observa las conversaciones en las que tomas partes hoy son productivas o tienen mala intención están llenas de cotilleos o por el contrario de información estimulante tu objetivo es reconocer la calidad de la información con lo que con la que alimentas tu mente cada día guau fuerte es tengan cuidado con escuchar tanto informativos negativos tengan cuidado de mirar películas de terror porque todo aquello con lo que alimentas tu mente es lo que te conviertes te conviertes con lo que observas te conviertes en lo que lees te conviertes en lo que estudias te conviertes en lo que crees ahora sí ser divino sal adelante y disfruta mucho disfruta pero disfruta levántate ahora de este audio te paras te sonríes te largas una carcajada y disfruta todo aquello que tienes es una orden ser divino ahora sí namasté no